No, 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 oh my god, que le va a hacer bro, que le va a hacer, que le va a hacer, oh, oh, bueno muchachos bienvenidos a Gears, un juego de terror, que supuestamente si es terror, pero hace parodia a la pelicula de Saw, pam, 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 oh my god, somos unos amigos, amigo tiene cabeza de huevo, que cabeza de huevo, Hey guys, I need to piss I'm going outside Ah, soy yo, espérate Creí que estaba hablando El de enfrente, perdón Oh bro Oh my god, olvídalo de cabeza de huevo Esto si se pasó Que increíble gente Que increíble, ok, supongo que me van a Secuestrar ahorita que vaya al baño o algo Bro, el bartender O el del bar o el barman Oh my god Tiene alta facha este hombre, eh Yo necesito salir, que mi personaje salga En uno, mi cara salga en uno de estos personajes Sería de lujo A todo esto, ¿dónde está el baño? Ah no, dijo que iba a salir, ¿no? No me digas que voy a ir a Mear a un callejón Hola Oh my god, nunca me sentí Tan seguro con este hombre y ese pecho Jamás me había sentido Tan seguro Pi, ah ok, había que salir a mear entonces Literal ¿Qué es eso? La meada más larga de mi perra vida ¿Hola? ¿Hola? Vale bro Así empiezan los secuestros en las películas de Estados Unidos Señor, ¿está todo bien? Señor Oh my god Ok ¿Qué cara? ¿Qué acaba de pasar? Ah, me alegre que había perdido Oh my Hola Adam I want to play a game Eh Ok So me llamo Adam Y quieres jugar un juego Ok Vale Este día yo voy a causar dolor Vale 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 Nunca tuviste el coraje de liberarte Eh Ahora tendrás que demostrar De que eres capaz para salvar tu vida Ok Tienes 100 puntos Tienes 100 puntos Si tus puntos llegan a cero El mecanismo que está en tu cuerpo Eh Va A explotar básicamente Tienes enemigos que te llamas amigos Están en el juego Tienes que pensarlo bien Tienes que pensarlo bien ¿Tienes que pensarlo bien? ¿Es worth salvar a una esposa esposa? Vale Eh Dice Tus enemigos a los que llamas amigos Están en el juego Tendrás que pensarlo bien ¿Vale? ¿Vale la pena salvar A un alma inmunda? No sé bro Buena suerte Lo necesitarás Oh my god Real lo que tengo aquí Puede explotar entonces Ok Supongo que vamos a ver Oh my god ¿Qué es esto? ¿Me puedo agachar? Yes Si puedo Oh my god Ok Oh my god Oh shit No te vayas a romper Tabla estúpida Skills baby Ah fuck Vale Es un tipo de juego Hay una escopeta ¿Cuál es el significado de la vida Adam? ¿Cuál es el significado de la vida Adam? ¿Por qué estás aquí? I don't know bro Me secuestraste supongo Vale Dice que mi amigo Karim está atrapado El péndulo Eh Sobre él Eh Va a rajar su estómago en 60 segundos Ok Solo necesitas tomar la llave que está enfrente de ti en ese cubo de vidrio Vale Vale la pena arriesgar Eh Vale la pena correr el riesgo de salvar a tu amigo Recuerda que ya Eh Te ha negado ayuda cuando más lo necesitabas En serio Vale Es que yo no tengo contexto Me lo está dando él Así que se supone que debería yo de confiar en lo que me está diciendo Eh Vivir o morir Haz tu elección Oh my god ¿En serio me ha negado ayuda este ratas? Vale Dice que está aquí ¿No? Ah Vale Que tengo que coger la llave Pero Pero me puede disparar esto No Yo paso Si Si me ha negado ayuda Pues no No ¿Para qué lo ayudo? Karim Dead 10 points Menos 10 puntos Bro Yo no te voy a ayudar Yo no te voy a ayudar Karim se puede ir a la mierda En este momento Oh It's locked Ah vale Pero no, no, no Necesito la llave en todo caso Y la llave está aquí Bro What the fuck ¿Qué hago? Ya he intentado ayudarme ¿No? Ah Paso esta mierda Bueno Me ha Me ha Negado ayuda Karim Ah Me Vale Es un lugar lleno de trampas Sal La madre Ok Ok Tranquilos No pasa nada Esto lo pasamos fácil Soy de pata grande Así que estoy teniendo El máximo cuidado posible Oh my god ¿Qué es esto? What? What? Es como un laberinto En el que te puedes caer What the fuck Bro Vale Vale, vale Todo bien ahorita No los conozco eh Juro por mi vida Que no los conozco No, Peter Juro por mi vida Que no los conozco Oh fuck Oh fuck Oh my god Oh my god ¿Sigues vivo? Estoy impresionado Vamos a empezar el segundo juego Enfrente de ti está Rainbow En 60 segundos El dispositivo al que está atado Eh Va a arrancarle los brazos Y cabeza Pero tú puedes salvarlo Encuentra tres piezas Vale Encuentra tres piezas Para ponerlas en el panel Espérame Y colocalas en el panel Para apagar la máquina Tres piezas Si necesitas una pista Las muñecas Eh Pueden ayudarte Vale The clock is ticking Vale, vale Las muñecas pueden ayudarte Necesitas tres piezas ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso entonces? Tres piezas Tres piezas Tres piezas Bro Vale ¿Ese tiene una? Pero no sé Cómo agarrarlas No No tiene nada No tiene nada Eh Ahí está Ese sí tiene una Bro Son 30 segundos Son 30 segundos Son 30 segundos Y no puedo ponerla No voy a poder No voy a poder No voy a poder No tengo tiempo Bro 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 No 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 Oh My god Oh man Yo quería ayudarlo No Oh no Oh no Yo sí quería ayudarlo, gente Fuck, ¿qué es esta mierda? Oh my god Ah, me quita puntos Vale Vale Supongo que estamos bien, ¿no? Vale, supongo que vamos a ocupar algo Para meterlo ahí Ok Ah, mira, esto me da vida Vale, eso me sirve Eso me sirve, no pude salvar a este amigo Y este men parece que sí Era un amigo verdadero Vamos Vamos Let's go Son Son tres Son tres, gente Para ser libre Tienes que enseñarle a otras personas Cómo ser libre Para ser libre Tienes que enseñarle a otras personas Cómo ser libres En front of you Are your best friends Pasquale, Lorenzo And Gregorio Vale Enfrente de ti Están tus tres mejores amigos Pascual, Lorenzo Y Gregorio Vale Dice que ellos no pueden verte Ni escucharte Dice que ellos Todos te quieren Todos te deben mucho dinero Y sabemos que nunca te van a pagar Pero son El típico amigo La puerta Se va a abrir En 30 segundos Ok Si los tres siguen vivos Pierdes 30 puntos Dependiendo cuántos sigan vivos Voy a perder 10 puntos Por cada uno Vale, the choice is yours Bro Pascual, amigo Bro ¿Quién me debe más plata? No lo sé, amigo ¿Tú quién eres? Te voy a salvar a ti, eh Gregorio, Gregorio No, era para matarlo Era para matarlo No, Gregorio Vale Se van a quedar vivos Ustedes dos, ¿ok? Ustedes dos van a ser Mis amigos para toda la vida, eh Ojo, Gregorio ya no Gregorio sí se asó ¡Vamos! ¡Let's go! Se pudo, se pudo Oh my God ¿Qué es esta mierda? ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Solo sobrevivir al juego? ¿O destruir a todos aquellos que te han herido? Vale, dice que mi amigo Simon está atrapado en una cabina de vidrio Y que es imposible de romper Vale, dice que... Oh, shit Dice que él no es un buen amigo Eh... Mientras trabajabas Estaba en tu casa Teniendo sexo, sexo Con tu esposa Te voy a dar la oportunidad de tomar revancha Ok Si esa es la elección que... Haces Dice que tendrás 60 segundos para matarlo Eh... No perderás ningún punto Pero irás por el camino del infierno Si él sigue vivo Te vas al paraíso Pero pierdes 50 puntos Oh my god Gente Oh my god ¿Qué hago entonces aquí? ¿Qué se hace entonces? Dice Hay como algo ahí, ¿no? Hay como algo A la verga I don't know, bro No sé... No sé qué hago aquí entonces No puedo agarrar nada Solo estoy perdiendo puntos a lo estúpido Bro, no puedo matarlo Yo quería Yo quería Ah, no puede ser ¿Pero qué se hacía entonces? Oh, Jesucristo Son inyecciones Gente Son inyecciones Y te lastiman cada cierto tiempo Pero es que yo no veo nada ahí Menos 50 puntos Va, 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 va Pero que si así Ya va, va Bueno, da igual Tengo 30 puntos entonces Let's fucking go, bro Aquí hay vida, eh 30 de vida Perfecto Let's go A ver Tenemos una lámpara Easy 30 puntos Heart Free Vale, tenemos elección, gente Eh Podemos irnos por el lado difícil O por el lado fácil Por 30 puntos Difícil Soy valiente Oh my god Don't touch the dolls No toques los muñecos Oh my god Vale Vamos tranquilos Vamos tranquilos Vamos tranquilos Seguro va a explotar alguno Vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Sin tocar ninguno Gente Y estas sábanas ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah mira Me dio Más puntos de vida No me confío No me confío Let's go Oh my god Amigo Quería matar al anterior Pero no supe cómo era Oh no Oh my god ¿Tengo que encontrar la correcta? No me jodas ¿En serio? No No, 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 no No, 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 no Oh my god What? Son demasiadas, gente Son demasiadas Creí que le iba a cagar En todo caso Vale Estoy inspeccionando el lugar ahorita Vale, hay que girar alguna Supongo Sí, supongo que hay que girar alguna Vale Oh my god Oh my god Oh my god Oh Oh dios Salí vivo De suerte De pura suerte No, Mari No, Mari Felicidades Has llegado al final Ahora es tiempo De la Verdadera libertad Es hora de liberarte De todo lo que te lastima Es hora de liberarte De todo lo que te lastima Esta mujer ha jurado Serte fiel Como tu esposa Pero te ha traicionado Y eres incapaz De hacer nada Este día te voy a dar un regalo Eh Una manera en la que puedas Tener venganza Y liberarte a ti mismo Dice Simplemente mueve la palanca Y se acabó Serás libre Este es tu último juego Hazlo o púdrete En esta habitación Vale Dice que solo Tengo que tener revancha ¿No? Amigo Es la mujer Amigo Es la mujer Amigo Oh my god Eh Vale No tengo otra opción De hecho ¿Qué le va a hacer, bro? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Oh 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 shit ¡Nacto! 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 Gracias por ver el video.